saludos bueno aquí lo que les presento es la solución del problema que vimos en el vídeo anterior por acá va a estar el enlace pero esta vez lo he presentado vamos a decir que de una manera más elegante como un libro algo así cada presentación de ésta tiene sus pros y sus contras se complementan una cosa con la otra así que los invito a que le eche un vistazo a el que está por acá y a éste también bueno yo voy a hacer en esta parte la a resolver en esta en este vídeo esta parte los ítems a y b de esta parte ya lo hemos discutido en el vídeo anterior sin embargo que voy a presentar con más formalidad vamos a decirlo así y entonces vamos a empezar donde nos queda donde nos quedamos en otro vídeo el enlace también va a estar por acá y era lo siguiente ya habíamos revisado esta parte y quedábamos en buscar esta parte de acá y vamos a buscar aquí la vamos a extraerle los datos de la incógnita bueno vamos a explicar cómo se hace cada cosa acá entonces primero vamos a ver pero primero vamos a hacer vamos a nombrar las aproximaciones que vamos a hacer entonces los automóviles se mueven en una avenida y esa avenida la vamos a aproximar a una recta y el automercado la farmacia y los automóviles lo vamos a aproximar a partículas también entonces si recuerdan el vídeo anterior bueno eso fue lo que hicimos y ahora a partir de esto vamos a hacer lo siguiente el sistema de referencia que nosotros tomamos era el lugar donde estaba el automercado y el positivo era en la dirección el eje positivo x estaba en la dirección que apuntaba desde el automercado hasta la farmacia es decir de izquierda a derecha pero además nos hacía falta cronometrar el nuestro sistema de referencia y el evento que escogíamos era el instante si el evento era cuando los automóviles pasaban cada uno por su por los edificios entonces a ese evento le decíamos que estaba ocurriendo en tengo al cero bien porque una vez hecho esto ya tenemos para extraer los datos y además presentar las incógnitas y nosotros como les digo vamos a resolver la no la parte 1a y 1b sin embargo vamos a presentar todos los todas las incógnitas vamos a ver acá entonces primero yo les aconsejo que vayan viendo él el pdf el primero que le digo entonces una de las cosas que nos dicen es que la separación entre la el automercado y la farmacia de 100 metros aquí no tengo esta notación y aquí le explico que es el breve detalle distancia separación entre el automercado y la farmacia y así va además me dice que la rapidez de los automóviles son esta que está acá y de esta manera estoy denotando rapidez el módulo deberá me da la rapidez si la rapidez del carro azul en este caso fíjense los subíndices del carro rojo pero además para nuestra escogencia de igual cero vamos a tener que bueno el automóvil azul está justo en el origen existante entonces x de t igual cero vale cero y el automóvil rojo es que estaba frente a la farmacia bueno ahora va a ser igual a la distancia este de acá que por cierto son 100 metros son 100 metros ok ahora vamos a resolver la parte del ítem a que dice que yo se los voy a decir que el auto automóviles van en la misma dirección y que el automóvil azul está detrás de el rojo y bueno si se está moviendo en la dirección positiva significa que la velocidad es de aquí este es rapidez y esto va a ser velocidad va a ser positiva porque se está moviendo como de izquierda a derecha que es el sentido positivo nuestro y el otro queda así de r velocidad del automóvil rojo va a ser 5 metros por segundo misma magnitud pero aquí le lo colocamos así ok y ahora lo que nos pide el el ítem 1a es encontrar cuando los automóviles se encuentran cuando el automóvil azul alcanza al automóvil rojo y esto lo vamos a escribir así le colocamos t de tiempo y se aquí puede ser de choque de colisión de encuentro pero ustedes van a colocar aquí un sub índice y este mente mi incógnita que está con este signo de interrogación y aquí este es mi signo de interrogación tal yo quiero que se encuentren los dos carros esto significa que las posiciones de los dos automóviles tienen que ser la misma en este instante es decir fíjense aquí tenemos la posición del automóvil a en el instante tc tiene que ser igual a la posición del automóvil rojo aquí es azul aquí es rojo en el mismo instante y esto es la clave para resolver esta parte y que más bueno en la parte b nos piden el recorrido total de los automóviles desde que parten desde que pasan frente a los edificios a cada edificio hasta que se encuentran entonces aquí le das esta notación distancia de ac entonces esto lo que significa a lo coloque aquí para decir que es el donde está el automercado y hasta c que es el instante en que tocan en que se tocan por los automóviles o se encuentran cualquier otra notación lo podemos usar pero bueno aquí es esta parte y lo mismo lo hacemos para el carro rojo cuánto ha recorrido en el instante desde t igual cero vamos a decir hasta que se encuentre en este caso es el rojo bueno vamos a seguir acá y aunque aquí aquí continuamos con la con la data y pero esta es la segunda parte en la segunda parte los automóviles se están tal cual las mismas condiciones iniciales uno frente al otro frente al cada edificio pero ahora en lugar de ir uno en la misma dirección que el otro van al encuentro uno va hacia el otro automóvil y si esto es así con la misma rapidez que están por acá entonces el automóvil azul se va hacia donde está el rojo y el rojo se va hacia donde está el azul es decir esto va a ser positivo porque iría de izquierda a derecha a esa velocidad y esta sería negativo ¿está? y en la segunda parte aquí dice que se está alejando y se están alejando a partir de la configuración inicial esto significa que el automóvil que está a la izquierda se moviría a la izquierda y entonces quedaría de esta manera y el automóvil que está a la derecha que es el automóvil rojo se moviría alejándose de este de acá ok estas son las incógnitas todas las incógnitas nosotros vamos a resolver esta parte y esta parte en este video el resto esta segunda parte la 2A y la 2B se pueden interpretar como otros problemas un problema por acá y otro problema por aquí pero la mecánica es la misma lo único que se va a cambiar ahí la velocidad en cada caso adaptándolo a lo que tenemos por ahí entonces vamos a ver aquí la solución de este problema entonces con lo que tenemos en estos dos cuadros vamos a empezar a expresar lo que nosotros queremos ya dijimos bueno TC es mi incógnita tal que esto suceda ya lo explicamos y ahora lo que tenemos que buscar la posición en función del tiempo para el automóvil azul y lo mismo para el automóvil rojo y después colocamos aquí TC que va a ser nuestra incógnita si lo que vamos a resolver entonces ya nosotros sabemos que en general para un cuerpo que se está moviendo una partícula que se está moviendo con velocidad constante esto es que está en un movimiento rectilíneo uniforme bueno vamos a tener que su posición en función del tiempo va a ser la posición de la partícula para el instante T igual 0 más la velocidad que lleva por el tiempo en el caso de la partícula A bueno del automóvil azul lo que vamos a tener bueno particularizamos aquí X A va a ser la posición del automóvil azul en función del tiempo y entonces buscamos bueno la posición del automóvil azul para T igual 0 más la velocidad de ese automóvil también para T igual 0 por T y entonces lo que ya a partir de la data esta que está en los cuadros nosotros vemos que esto se cumple porque X A de T es 0 la posición del auto azul para T igual 0 es 0 y entonces esto se cancela y tenemos esta ecuación procedemos de igual manera para el automóvil para el otro automóvil aquí debería ser aquí lo llame B pero debería ser más bien R que es la notación que tenía ok entonces esto es esta parte siguiendo este esquema aquí tenemos esta parte de acá ok y bueno aquí la posición que tenía el automóvil el segundo automóvil de la parte del problema tiene una posición inicial esto DAF que son címetros que es la distancia que separa al automercado de la farmacia y entonces tengo esta otra ecuación y ahora lo que yo quiero es igualar esto que está acá X A evaluado en T C con X R evaluado en T C entonces aquí lo que hago es bueno sustituyo aquí donde está T en esta ecuación coloco T C y aquí también coloco T C e igual ok aquí voy a tener esta parte de acá y aquí fácilmente despejamos lo que es T C y me queda esta parte y cuando le sustituimos los valores numéricos los valores numéricos tenemos que T C vale 50 segundos ese es el tiempo que tarda los automóviles en encontrarse ahora viene la segunda parte esto es la parte 1A ya tenemos esto que es importante ahora vienen las distancias recorridas las distancias recorridas en este caso las podemos calcular como la magnitud del desplazamiento de cada partícula esto es el módulo del desplazamiento de cada partícula entonces hace esto sería distancia de del automóvil azul desde el T igual a 0 hasta cuando el instante es T C entonces aquí va a ser posición del automóvil azul en T C menos la posición del automóvil azul en T igual a 0 y entonces ¿qué nos hace falta? bueno calcular esta parte calcular esta parte y restar así de simple entonces nosotros ya tenemos una ecuación para X A de T C aquí está aquí está aquí está aquí tenemos una ecuación para X a de T y lo que hacemos es sustituir el valor de T C que acabamos de calcular entonces X A de T C bueno esto vale 50 y multiplicamos la velocidad que es B A B A B A por el tiempo y eso me da 350 pero además la posición inicial del automóvil azul es 0 y por tanto va a quedar 350 menos 0 ya tengo esta parte listo allí bueno esto es después de sustituir utilizando esta expresión resto 350 menos 0 le saco el módulo y esto que está acá es el resultado bueno de la misma manera hacemos el cálculo para el el recorrido que hace el automóvil azul aquí es esta F viene de la farmacia ¿está bien? y este C se lo coloque ahí para hacer notar que es el instante en que se toca entonces esto va a ser la posición del automóvil rojo en el instante en que se encuentran ¿si? menos la misma posición del automóvil rojo en T igual 0 ahora ¿qué es esto? bueno ya nosotros tenemos una expresión para XR de T bueno sustituyo XR de T no aquí y aquí lo que hice fue lo siguiente fíjense como los automóviles se están encontrando entonces las posiciones del automóvil rojo y del automóvil azul van a ser iguales y esto es lo que hago acá ya esto lo encontré bueno para T igual TC esa 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 condición se cumple que esto va a ser igual a esto y entonces ya yo he calculado esto e inmediatamente puedo encontrar cuánto vale la posición del automóvil rojo en TC que es la misma que la posición del automóvil azul en TC los 350 que teníamos acá ok ya tengo una de las de lo que me hace falta de los de los términos que me hace falta y ahora busco cuánto vale la posición del automóvil rojo también para TC para T igual 0 y esto van a ser los sin metros esos que estaban ahí al principio donde estaba el automóvil azul entonces el automóvil rojo perdón entonces cuando establezco la diferencia entre uno y lo otro bueno me queda XR de TC menos XR de 0 aquí entonces establezco la diferencia fíjense que XR de T igual 0 es esta distancia los 100 metros esta parte de acá y ahora resto los 350 metros menos los 100 metros y aquí tengo entonces el recorrido del automóvil rojo desde la farmacia hasta el punto donde se encontraba cuando el instante era TC esta parte de acá bueno eso es todo lo que les tengo ahora la la siguiente parte se resuelve también tal cual lo único que los valores de la velocidad van a cambiar en la parte 2A vamos a revisar aquí donde dice tenemos los los incógnitas y los valores la otra parte va a ser igual lo único que aquí bueno en esta parte 2 y 2A las velocidades van a ser esta para el automóvil azul y para el automóvil rojo va a ser esto y el procedimiento es idéntico pero cambiando el valor numérico y en el otro caso va a ser esta parte de acá el azul se mueve hacia la izquierda y el rojo se mueve a la derecha pero aquí quiero que hagan un análisis extra ¿si? que el sentido tiene por lo menos el stand en que se encuentra bueno eso es todo yo voy a dejar esto hasta aquí espero que les sea de provecho y estén pendientes porque voy a subir la otra parte de esta de esta la otra solución pues que nos queda por ahí entonces nos vemos en el siguiente video hasta luego chau